Sin lugar a dudas, septiembre para los cruceños es un mes extremadamente especial, tomando en cuenta de que renacemos en nuestro verdor, con nuestros calores y obviamente nuestra alegría de vivir. Y para la Tahuichi, septiembre tiene un significado muy particular por nuestra identidad y por eso es que estamos muy orgullosos de donde venimos, pero también hacia donde vamos. Debemos aprovechar este mes para reimpulsarnos, para reagruparnos, para inculcar estos valores que siempre han sido parte de nuestra cultura, pero sobre todo el valor de la familia, el valor que tenemos aquí en la Academia Tahuichi de las amistades, de la confraternización y sobre todo también de ese fervor de no doblegarse y de competir para ser campeón. Muchísimas felicidades Santa Cruz, muchísimas felicidades a todos los que viven hoy y que han venido de diferentes latitudes y hacen propia esta tierra que siempre se ha abierto y ha acogido a quienes han venido y quienes la han labrado. Santa Cruz tiene un horizonte extraordinario y la Tahuichi ha sido y será siempre parte de ello.